Comerciantes de bares y discotecas realizan cierres de la principal vía de acceso al casco urbano de Planadas y que comunica también al corregimiento de Gaitania, en el sector de la Vuelta de la Vilocha, exigiendo que se amplíe el plazo para la reubicación de bares y discotecas en las afueras de los cascos urbanos del municipio. Bueno, hola, muy buenas noches, mi nombre es Mario Arledo Orozco Gil, yo soy representante de Azovares Planadas, ya todo el mundo dentro del municipio de Planadas lo sabe que hemos venido liderando un proceso ante la Administración Municipal y ante el Consejo Municipal en torno a la defensa de nuestros derechos, en todo este tipo de actividades que hemos realizado precisamente el año pasado ante el Consejo Municipal, en la elaboración, diálogo, debate, socialización, etc., del nuevo PBOT propuesto para Planadas precisamente por la Administración Municipal, logramos un acuerdo con la Administración, con el Consejo, con la Comunidad en General y el Comercio de poder hacer nuestra relocalización. Sin embargo, el 13 de septiembre del año pasado, el alcalde emite un decreto, el decreto 072, y en su artículo 6 rompe completamente el acuerdo al que hemos llegado en el Consejo Municipal, dejando o modificando el acuerdo en el plazo, particularmente, de 8 años a tan solo 12 meses. Yo digo 8 años porque 8 años se refiere al corto y al mediano plazo, mediano plazo son 8 años, corto plazo son 4 años. Entonces nosotros hemos intentado otros diálogos con el Consejo, con el mismo alcalde, buscando solucionar esa problemática, sin embargo, pues la decisión final del alcalde fue dejar completamente el decreto como lo tenía, y precisamente el día de ayer comenzaron a hacer los procesos policíos para el cierre de los establecimientos dentro del municipio de Planadas. Después, esto causa que la gente se reúna. Nosotros convocamos para una manifestación pacífica al día de hoy en el municipio de Planadas. Dentro de las actividades, pues estaba a venir hasta acá hasta la vuelta a la velocha, y la gente tomó la determinación en grupo de tomarse la vía, de forma pacífica, controlar el ingreso y la salida de vehículos con el fin de generar presión tanto a la autoridad local como a la autoridad departamental, inclusive posiblemente a la autoridad nacional, de que pues acabamos de reabrir nuestros negocios hace un año, después de más de 18 meses, o sea, un año y medio, de haberlos tenido cerrados, endeudados, casi quebrados. Entonces, lo que se traduce es que en un solo año es prácticamente imposible tener el capital o recolectar el capital para poder hacer la construcción o la compra de lotes, la construcción, la adecuación, etc. Pues no hay el capital, además que pues los predios son privados, tampoco se puede obligar a los propietarios a que los vendan, y para sumarle a toda esta problemática, en Bilbao y en Gaitania no existen zonas adecuadas para poder desarrollar. Aquí en Planadas, por lo menos, aún con miles de problemas de reptación de los terrenos, al menos hay algunos terrenos que se pueden medianamente adecuar, aunque no para todos los negocios, pero digamos que aquí la problemática se hubiera podido solucionar un poco distinto que en Gaitania y Bilbao. ¿Qué le exigen en este momento al señor alcalde de Planadas? El alcalde tiene la solución en sus manos con una simple firma, en un decreto nuevo en el cual o modifique el artículo 6 del decreto 72 o sencillamente lo de erogui, porque es que ese artículo es el que nos está modificando el plazo. Nosotros no estamos en desacuerdo con lo que se acordó en el consejo, nosotros lo respetamos y aceptamos los ocho años para poder relocalizarnos, a pesar de ser un mal negocio, pero nosotros aceptamos que hay la necesidad de reorganizarnos como población y entonces pues eso es lo que nosotros estamos diciendo, que nos respete el acuerdo 06, artículo 118, parágrafo único, que dice en el corto y el mediano plazo las actividades existentes se trasladarán hacia las zonas suburbanas o polígonos suburbanos establecidos en este documento. ¿Tienen algún sector o algún terreno que hayan hablado de pronto para la reeducación de los bares y discotecas? No, en realidad no hubo definición de una zona en particular para el desarrollo de este tipo de actividades, quedó muy genérico de la vida que conduce de planadas hacia Taco y de la vida que conduce de planadas hacia Gaitania. En Bilbao y en Gaitania es imposible definir una zona porque no hay nada cerca que sea apto para construcción. Entonces finalmente pues yo sé que no es una responsabilidad de la administración ni adecuarnos, ni regalarnos, ni subsidiarnos nada, eso es responsabilidad de un inversionista que quiera o pueda desarrollar la zona o de nosotros que tengamos el capital de poder desarrollarla. Precisamente por eso en el corto y el mediano plazo nosotros pedimos ese tiempo para que pudiéramos recolectar el capital y poder desarrollar una zona. Las personas que quisiéramos continuar con la actividad o sencillamente las que no quisieran pues tuvieran un capital para poder cambiarla de actividad en el casco urbano de los municipios, en los cascos urbanos del municipio de Planadas. ¿Quiere dar un mensaje para la comunidad que en este momento pues también se ve perjudicada con los cierres? A la comunidad que independientemente de la actividad que ejercen, que la consideren moral o no, que se pongan en nuestros zapatos. Que imagínese el señor de la ferretería o el de la tienda que llegara un administrador cualquiera y sencillamente de forma unilateral escribieran un decreto que tiene solamente un año de plazo para relocalizarse, finalmente se le cumple ese plazo y no ha podido tener los recursos para relocalizarse. Cuando hubieran hecho un acuerdo donde tenían un plazo prudente y justo para poder hacer la relocalización. Simplemente eso, nosotros somos conscientes de que por el bien del pueblo y la organización de nuestra nación tenemos que relocalizarnos, eso se sabía desde hace muchos años y precisamente por eso pedimos el plazo. Entonces ese es el mensaje para la comunidad. Eso sería todo, pues ya hacemos un llamado a todos los medios locales, regionales, departamentales, incluso nacionales a que nos presten atención. Somos más de 500 personas afectadas de manera directa, en este momento ya estamos desempleados más de 500 personas. Y hay otro montón de comerciantes del sector informal que también dependen en gran parte, sus ingresos dependen en gran parte de la actividad que nosotros ejercemos, ya que son del sector de las comidas, sector de las dulcerías, cigarrerías y otros comerciantes que mantienen vendiendo sus productos en este tipo de establecimientos. El gremio de Asobares determinó que solo permitirán el paso de vehículos de 10 de la mañana a 10 y media y de 5 de la tarde a 5 y media. En el resto del día solo permitirán el paso de ambulancias y en casos de emergencia. Se espera que se llegue a un pronto acuerdo con la Administración Municipal para que la población no se vea tan perjudicada por los cierres de la vida.